Este domingo en Día a Día, crujientes por fuera y tiernas por dentro, curiosidades y sabores de las famosas alitas. News Tappico Así, sorprende al mundo interpretando temas de Adele, Shakira o Queen, en inglés, español y quichua. Además, brilla con su propia música. La mitad de personas con hipertensión no sabe que la padece. Recomendaciones para enfrentar esta enfermedad. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.